La grabo. Perdón, pero grabarle. Ahí tiene, tiene mi carnet de prensa. No es ilegal. Su DNI, por favor. Ahora yo lo saco. Sáquelo, por favor. ¿Vas a como modo? No tengo obligación de llevar DNI. No tenemos obligación de llevar DNI. No llevo DNI. Vale, no llevo DNI. ¿Qué pasa? No tengo obligación de llevar DNI. ¿Qué dice que no podemos grabarle y que tengo obligación de llevar DNI encima? Que sí, que ya lo sabemos perfectamente. Yo no tengo obligación de llevar DNI. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las DNI, vale? Porque nosotros no las sabemos. Hágan ustedes su trabajo y aprendan su DNI. Que no, que no llevo DNI. A ver, ni siquiera se saben las DNI. No, que no saben. Hay que identificar uno, pero no con el DNI. Vamos a ver si nos va a perder. ¿Por qué no que le hiciera una vez? Porque les da vergüenza, pero no son capaces de decir basta y dejamos ya de intervenir en desautos. Pero se mueren de vergüenza. ¿Vais a identificar toda la prensa o solo a nosotros dos? Porque sí. ¿Se puede ver con el DNI, ¿eh? ¿Se puede ver con el DNI? ¿Se está grabando todo el DNI? ¿Se está grabando todo el DNI? ¿Se está grabando todo el DNI? Sí, 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 sí. ¡No, son suicidios! ¡Soy los exigatos! ¿Ha apuntado que son de prensa? ¡No, no tiene obligación de... ¿Ha apuntado que hay obligación de apuntar que somos de prensa? Exacto. ¿Tiene obligación de apuntar que somos de prensa? Ya que está usted apuntando, no lo tiene que apuntar. Pero, por favor, ¿qué están haciendo? ¿Grabando? Si no está ocurriendo... Pero ustedes se creen que es normal la que están montando. Que estamos aquí de forma pacífica. Que han dado personas que no decís que son prensa. Pero, ¿para qué salís el policía en acción? ¿Para qué salís ahí? Si está saliendo vuestro trabajo...